¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, 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 a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. En este caso, estamos con la segunda fecha de la Copa Libertadores. Y con el grupo G, el grupo que tiene a Flamengo, que le ganó 4-1 a Unión La Calera en esta fecha, hace un ratito nada más. Así que lo pueden ir a ver en el primer comentario fijado. Va a estar el partido, una vez que lo hayamos subido, como siempre le decimos. Así que se pueden suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y si no, van al canal y pueden disfrutar de todos los partidos. En este caso, estamos con Liga de Quito, que venció a Vélez con un contundente 3-1. Ya vamos a ir con el análisis del partido, pero sigo manteniendo esta idea de que el fútbol ecuatoriano está evolucionando a pasos agigantados y que cada día es más importante rever lo de estos cupos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana a diferentes equipos. Como les digo, es para un video aparte. Por supuesto, en este caso estamos para analizar el partido de Liga de Quito 3-1 y para ver qué fue de este partido. Así que si les parece, le ponemos play al resumen, a la reacción, para que ustedes puedan disfrutar con nosotros. Ahí vemos a la terna arbitral, un 4-4-2 de Liga de Quito. Yo lo tengo más como un 4-2-3-1, la verdad. Pero un 4-4-2 puede ser que sea el esquema, digamos. O sea, por momentos juega así. Y por el lado de Vélez, un clásico 4-4-2 del profe Pellegrino con Cáceres y Galdames como cincos de contención. Para mí el primer tiempo, a esto quería llegar con el análisis, el primer tiempo fue de Vélez-Arfiel. Yo creo que si se iba ganando el partido 2-1 Vélez hubiese sido justo porque ambos tuvieron sus situaciones de gol, por supuesto, pero el dominio fue más de Vélez-Arfiel en lo que es el primer tiempo. El Fortín, para mí, manejó más la pelota y fue más incisivo en las jugadas. Sin embargo, tuvo más efectividad Liga de Quito que de 3 chances, o 4 podemos poner. Envocó una, por supuesto. Acá vemos una de las chances que tuvo, un tiro libre, que tuvo poco peligro para Hoyos, que la saca con los puños. El partido de Arce no fue el mejor para mí. Para mí es el que desentonó en este equipo. El doble 5 de contención, Piovi y Alcibar me encantó. Acá vemos el disparo de Alcibar de lejos. Es un animal. Es un animal. Me encantó. Después, el que quizás no me gustó a pesar del gol fue Zunino. Mientras vemos una de las chances claras que tuvo Lucero, que estuvo lento dentro del área, así como el otro día frente a Flamengo, estuvo rápido en las decisiones y eso le permitió llegar a los dos goles a Vélez. En este caso vemos otra chance de gol. Como ven, clarísima esta. Esta es clarísima. Una definición mala para mí de Lucero. Estuvo flojo, definió despacio y no definió tan esquinado. Y hay que darle mérito también a Gabarini, que estuvo bien parado. En este caso, esta jugada fue polémica y no se vio de vuelta. Yo creo que es de fotografía el upside. Así que, nada, no sé qué decirle si fue upside o no, porque en la televisión no la mostraron de vuelta, entonces es difícil analizarlo. Cuando digo que el partido de Arce fue malo, me refiero a estas cosas. Tuvo decisiones muy malas. Mientras vemos otra de las jugadas claras que tuvo Vélez en este tiro libre, que Galdámez tira lejos. Lejos de Galdámez. Otra jugada peligrosa para Liga de Quito. Bueno, un centro que Hoyos agarró sin dificultad. Centro otra vez. Jugadas aisladas, en este caso estamos viendo ya, hasta que llegue el primer gol. Ya va a llegar el primer gol de Liga de Quito, que para mí es un golazo. Y ahí está. Otra jugada más que Lucero desperdicia dentro del área. Ya hasta el momento era un ping-pong esto. Iba de un lado para otro. Vélez tenía más chances. Manejaba un poco más la pelota. Como les digo, el primer tiempo tuvo un nivel muy alto. Mientras vemos el gol acá. Golazo. Golazo. Aplauso para Cristian Martínez Borja, que cabeció como los dioses. Impresionante mientras lo vemos a Repeto. Repeto, hoy fue un espectáculo. Iba de acá para allá con el paraguas. Yo me caí de risa todo el partido. Gran técnico que tiene Liga de Quito. Es bastante táctico y sabe cómo jugar estos partidos. Y en este caso nos dimos cuenta. A pesar de, como les digo, el buen planteo que hizo Vélez. Supo llevarlo adelante. Quizá en el primer tiempo estar más esperando. Y ya en el segundo tiempo sí salir a buscarlo, que es lo que vimos en el partido. Otro tiro libre, Thiago Almada. En este caso se va a esto nada más. Pero vino tranquilo. Tranquilo, hermano. Tranquilo. No te pongas así. Por favor. Se iba ahí nomás. Gavarini calculó. Pero creo que si entraba quedaba pagando, la verdad. Mientras vemos otra de las jugadas. Esta es espectacular. Magnífica. Gavarini nuevamente firme ahí. Firme, haciendo presencia en el área chica. Y achicando el arco, que es lo más importante. Otra jugada de peligro. Me da bueno, estaba en offside. Otra jugada de peligro acá. Va a llegar el cabezazo pronto. Ya lo vamos a ver. Un nuevo cabezazo del central de Vélez. Que ahora no me está saliendo el nombre. Otro disparo lejos de Billy Arce. La verdad no fue un gran partido. Acá. Este no puedo creer cómo no entró. Mirá la comba que toma la pelota. Pica al lado del palo. Impresionante. Impresionante. Hanson acá. Parateaba Almada. Almada a esto del palo nuevamente. Ya este momento merecía el empate Vélez. Y merecía estar en ventaja. Y llega en la jugada más difícil para mí. Porque cómo la bajan acá. Lucero aguanta. Y Galdame es un golazo. Es esto. Esto es un golazo. Esto es un golazo porque fue todo de aire. Centro. Baja la pelota. Lucero la aguanta. Y Galdame sin que pique le pega de volea. Un golazo nada que hacer para Gavarini. Que se había atajado la vida hasta ese momento. Incluso toca la pelota. Yo creo que si la sacaba. Era para ir y hacerle un altar a Gavarini. Porque se iba a ir 1-0 al descanso. Descanso. Liga de Quito. Y quizás no lo merecía tanto en ese momento. Como les digo. Fue un gran partido Liga de Quito. Pero este primer tiempo se lo llevó Vélez. En cuanto al funcionamiento. Y en cuanto a lo que es fútbol. Acá salió muy mal. Hoyos hay que decirlo también. Perlaza. ¿Qué partido jugó Perlaza? Ya no me sorprende igual. Porque es de mis jugadores favoritos. Del fútbol ecuatoriano. Pero nada. Se iba 1-1 en el primer tiempo. Este partido que para mí. Como les dije. Merecía. Más Vélez en el primer tiempo. Sin embargo. Liga de Quito jugó un partido copero. Hay que decirlo. Porque fue efectivo. En donde tuvo que meter los goles. Metió los goles. Y cuando se tuvo que defender. Defendió y lo hizo de gran manera. El segundo tiempo fue diferente. Fue diferente. Porque Liga salió a buscar. Yo creo que también se quedó un poco Vélez. Después del primer tiempo que hizo. Se quedó. Y bueno. Liga de Quito aprovechó ese cansancio. Y lo fue a buscar. Porque el resto físico de Liga de Quito. Para mí. Es de los mejores. Los jugadores ecuatorianos. Va. El fútbol ecuatoriano en general. Tiene un físico privilegiado. Y no hablo solo de los ecuatorianos. Sino que los que juegan. Y el golazo que mete. Cristian Martínez Borja. Acá. Es impresionante. Le amaga que va a hacer el pase. Para el que le estaba picando por derecha. Y engancha al medio. Y define con la cara interna del pie izquierdo. Hermoso fue. Fue hermoso ese. Un golazo. Un golazo. Nada más que decir. Ahí lo vemos a respeto. Con el paraguas de acá para allá. Increíble. Increíble. Repeto con el paraguas. Todo el partido. Un crack. Un crack. Y a partir del 2 a 1. Fue todo cuesta arriba para Vélez. Manejó la pelota Liga de Quito. No tuvo mucho para hacer. Y el golazo que mete ahora. Mira vamos a ver. Un golazo. Porque baja la pelota. Zunino no se desentiende de la chance. Y va a presionar igual. Le queda la pelota. Y se la pica a Hoyos. Un golazo de Liga de Quito. Para sentenciarlo. Con ese 3 a 1. En el minuto 77. Nada que hacer para Vélez. Que como les digo. Hoy no tuvo mucha fortuna. Pero también hay que darle méritos a Liga de Quito. Que como les digo. Cada día crece más el fútbol ecuatoriano. A la noche vamos a estar con el partido independiente del Valle. Frente a Palmeiras. Así que estén atentos al canal. Y por supuesto. Felicitaciones para los hinchas de Liga de Quito. Que se quedaron con el partido. Se quedaron con los 3 puntos muy importantes. Y se ponen segundos en esta Copa Libertadores. En esta fase de grupo. Por detrás de Flamengo. La semana que viene. Se viene Flamengo. Difícil. Difícil. Pero creo que Liga tiene con qué. Tiene con qué hacerle partido. Y tiene hasta con qué ganarle. Así que veremos. Yo le pongo mi ficha a Liga de Quito. Como les digo. Los hinchas de Vélez también. Felicitaciones. Porque la verdad es que lo que está jugando Vélez últimamente. Tanto en el torneo local. Como en Copa Libertadores. Es impresionante. Y es para felicitar. Y la verdad. Es admirable. Porque hoy jugaron un verdadero partidazo. Jugó Vélez. Y a pesar de estar último en la competencia. Creo que todavía tiene sus balas cargadas en el arma. Así que puede llegar a sacar algún que otro punto. E incluso. ¿Por qué no? Pelear por ingresar a los octavos de final. ¿Está difícil? Sí. Pero bueno. No tiene margen de error en estos momentos. Si gana los cuatro partidos que le quedan. Es obvio que va a pasar. Pero bueno. Tiene que ganar los cuatro partidos. Así que bastante difícil. Sin embargo. Vélez tiene las herramientas. Así como les digo. Que el Liga de Quito también. Tiene las herramientas para poder ganar la Flamengo. Así que. Veremos qué pasa. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Por supuesto. Siempre ahí hablando de fútbol. Que dejen un me gusta. Y que por supuesto se suscriban. Y activen la campanita. Para no perderse ninguno de estos videos. De Copa Libertadores. Y de Copa Sudamericana. Que estamos subiendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Siempre. Los queremos mucho. Y chao chao.